Muy buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien, Miguel. Bueno, desde San Juan estamos absolutamente sorprendidos también con esto que está saliendo a la luz, que es esta cadena de espías y de cosas que están pasando con gente como el diputado Rodolfo Tailade, vocero, muy cercano a Cristina Kirchner, y que en realidad estaban espiando, forman parte de la cadena que espiaba a los jueces de la corte, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? A mí no me asombró en lo más mínimo, porque yo vengo señalando la existencia de todo un sistema de espionaje ilegal y paralelo, que ya se empieza a desarrollar hace más de 15 años durante el gobierno kirchnerista de Cristina Fernández. A partir del 2010 comienza este proceso, cuando comienzan las conversaciones con el canciller de Irán, que terminan en la famosa firma del memorándum, ¿no? Ahí ya empieza esa estructura ilegal a conformarse, habría que explicar las causas complejas, pero continúa esa estructura de espionaje ilegal y comienza a manifestarse a través de una serie de actos. Yo recuerdo, voy a poner un ejemplo para que quienes nos escuchan entiendan. Cuando el juez Claudio Bonadio, investigando la causa de los cuadernos, allana el domicilio de la actual vicepresidente Cristina Fernández en Calafate, le encuentran una cantidad importante de carpetas. esas carpetas contenían información de inteligencia obtenida ilegalmente, de opositores, de empresarios, de políticos, incluso una carpeta que me involucraba con las transcripciones de todas mis conversaciones telefónicas durante el año 2002. Claro, estaba usted ahí. Esa causa la lleva el juez Martínez Di Giorgi, el mismo juez, interesante, que ahora acaba de establecer las responsabilidades de este espionaje ilegal que se continuó durante el tiempo en la persona de este señor Sancheta, vinculado a Tailade, vinculado a Pocino, etc., siendo que todos ellos, esto es otro dato interesante, eran miembros de la conducción de la AFI del año 2014 en adelante, cuando Cristina Fernández interviene en la Secretaría de Inteligencia, nombra al frente de la misma a Oscar Parrilli, el número dos es Mena, no sé si le suena este nombre. Sí, claro, viceministro de Justicia. El viceministro de Justicia, casualmente, como todo va entrando en el mismo esquema, y finalmente el propio Tailade era el director de contrainteligencia de esa estructura. De manera que todo esto está vinculado en lo que podemos llamar la utilización de las estructuras del Estado en función de actividades ilícitas. En este caso, la persecución de jueces, de opositores, de empresarios, aún de los mismos miembros de su propio equipo. De manera que lo que queda claro acá con esta trama es que el famoso Loffer, que Cristina Fernández ha utilizado como un argumento para su propia defensa, en realidad es exactamente al revés. El Loffer lo hacía la estructura kirchnerista para descalificar a opositores o a jueces que tienen la función de juzgar los actos de corrupción. Doctor, ¿cómo le va Roberto Puglia? Se lo saluda. ¿Qué consideración tiene respecto al avance del juicio político a la Corte después de todo esto? Porque justamente hoy estaban citados los ministros. Es un gran show, es un blef. Jamás va a prosperar este juicio político porque independientemente de que no hay sustancia para desarrollarlo, no menos cierto es que tampoco tendrían el número necesario a nivel de diputados y senadores como para aprobar nada más ni nada menos que un juicio político. La Corte Suprema, que supone mayorías especiales. Es decir, se requieren los dos tercios. Consecuentemente, lo único que ha intentado el kirchnerismo con esto es hacer un gran show que cubra en la nube de humo, que cubra la verdadera situación que es el intento de descalificar a una justicia que tiene que juzgar precisamente a los delitos cometidos por el kirchnerismo durante su gestión de gobierno. Ahora, hemos visto, doctor Toma, los chats entre Sanchete, el policía, detenido, junto con Taylade, que todo el mundo sabe la extremísima cercanía que tiene con Cristina Kirchner. Se han allanado lugares, pero ¿se puede allanar o no se puede allanar la oficina de Taylade, que es diputado nacional y que ha sido reelecto recientemente? ¿O tiene fueros? No, tiene fueros. Tiene fueros. Para poder allanar la oficina del Congreso, necesariamente tiene que haber un desafuero. Es decir, tiene que haber una autorización expresa del cuerpo para que se proceda a esa instancia judicial. Obviamente este es todo un atajo que se utiliza en este caso para evitar lo que sería el accionar de la justicia. Pero bueno, es así la cuestión y hay que respetarla, nos guste o no nos guste. Esto es lo mismo que es la detención de un diputado. A un diputado o a un senador se lo puede investigar, es más, se lo puede llamar en indagatoria y tiene el derecho a incluso presentarse por escrito. Hasta ahí llega, los fueros comienzan a partir del hecho de la detención por parte de la justicia de un legislador o bien el allanamiento de una oficina que es pública. En este caso, su oficina en la Cámara de Diputados. El policía Ariel Sancheta pertenece a la Cámpora. También dicen que es un operativo cerca, muy cercano a Máximo Kirchner. Sí, a ver, yo creo que Sancheta, conociendo el entramado de este tipo de situaciones, lamentablemente, era un freelance o un inorgánico, como quieran llamarlo, que vendía sus servicios y cobraba del Estado. O sea, de alguna manera, bueno, él había estado en Telam, en fin, había estado vinculado a dos agencias de noticias. O sea, casualmente, cuando convocaron a los directivos de esas agencias de noticias a testificarlo, no aparecieron para decir que Sancheta era periodista. Con lo cual queda claro que era un personaje que operaba en función de esa red ilegal de espionaje que terminó siendo desbaratada por la investigación que ha hecho la justicia, ¿no? Sí, dicen que cobraba vía órdenes de publicidad en la provincia de Buenos Aires. Sí, a través de la CIC también. Eso. Ahora, doctor, persiste en el tiempo una estructura ilegal de espionaje y de búsqueda de información de los opositores que no se termina de desarticular, más allá de lo orgánico e institucional que hay en el país. ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, esto se resuelve sobre la base de reconfigurar los servicios de inteligencia, ¿no? Y terminar de una vez por todas con el manejo discrecional. A ver, si me permite, yo haría una reflexión que me parece sumamente importante a esta altura, que es el hecho de la utilización de las estructuras del Estado, no en función de los intereses de la nación, que para eso está la inteligencia, ¿no? Para proteger los intereses estratégicos de la nación frente a amenazas de naturaleza interna o externa. Cuando esa estructura se la desafecta, esa función, y se la utiliza para proteger intereses circunstanciales de un gobierno o simplemente para utilizarla como ariete en contra de opositores o en contra de lo que el gobierno de turno considere una amenaza a sus funcionarios o a sus intereses, no a los intereses de la nación, termina desvirtuándose. Entonces, consecuentemente lo que hay que hacer es una profunda reestructuración de esos servicios, terminar con las acciones ilegales y paralelas. Existe toda una acción dentro de la estructura de inteligencia que se llama contrainteligencia, que tiende precisamente a neutralizar esas acciones de personajes que estando en la estructura de inteligencia terminan traicionando la función que la ley les da, ¿no? Y además, la existencia de un control parlamentario a través de la Comisión Bicameral, como está instituido por la ley 25.520, que realmente sea eficiente, ¿no es cierto? Y que no sea parte del entramado, del encubrimiento de las acciones ilegales. Doctor, ¿en alguna oportunidad desde el kirchnerismo usted pudo averiguar, tener contacto con alguien, o qué explicación pudo tener la presencia de la carpeta con sus antecedentes, sus viajes, sus costumbres, sus salidas, sus horarios, en la casa de Cristina Kirchner? ¿Tuvo alguna explicación o no? Bueno, está en la justicia, la causa la tiene el mismo juez que está investigando lo que estamos conversando ahora, que es el juez Martínez Di Giorgi, el avanzado en eso. Yo estoy a la espera de que empiece a haber las indagatorias de los personajes involucrados, concretamente la indagatoria de Cristina Fernández de Quirchner, para que explique, ante la justicia, qué hacían esas carpetas, no solamente la mía, ¿no? Sí, sí. Estaba la de Carlos Reutemann, estaba la del propio Jaime Estiuso, que estaba siendo también investigado después que lo echaron de la AFI. Había teleconferencias desgrabadas de los directivos de Telefónica de Argentina con los de España, los de Citibank de Argentina con su filial en Nueva York, con su central en Nueva York. Sí. Es decir, había infinita cantidad de acciones ilegales. Bueno, tiene que ser la presidenta que diga qué hacían esas carpetas en su casa. Claro. En definitiva, con Roberto decíamos, Cristina Quirchner intervino en la AFI y lo puso a Parrelli para terminar con la cloaca y lo único que hicieron es profundizar la cloaca, ¿no? No, es que justamente no era una cloaca la estructura de inteligencia. La que yo tuve el enorme honor y satisfacción de conducir, era una estructura de excelencia con cuadros extraordinarios. Y la verdad que la intervención de esa estructura se debió a que esa misma estructura se negó a dejar de investigar la causa AMIA, auxiliando en esa investigación al fiscal Nisman. Claro. Esa es la verdad y esto es lo que hay que decir. Entonces, como no era función a los intereses del gobierno, la intervinieron con la excusa de que era una cloaca. Y la verdad que los que las convirtieron en una cloaca fueron los que intervinieron en esa estructura. Los Parrelli, los Menas, los Pocinos y los Tailades, concretamente. Después de todo esto, doctor, ¿usted cree en masa cuando dice que en un futuro gobierno, en un escenario ganador, él va a tener distancia y va a tener independencia respecto a la influencia de Cristina Kirchner? Mire, no, yo no voy a opinar sobre, no voy a hacer futurología. Lo que sí digo es que la sociedad argentina va a tener que elegir, de hecho en el balotage, entre la continuidad o el cambio. Y me parece que esta es la clave de la cuestión. La continuidad tiene que ver con todo lo que estamos viendo. El cambio, bueno, el cambio tiene que ver con lo que se vaya a proponer como una opción de alternativa. No solamente en este campo que estamos hablando, sino creo que a nivel de lo que hace el conjunto de la sociedad. No, solamente quería saber si usted cree que esto va a repercutir en la campaña de masa negativamente, por supuesto, y que si usted le cree a masa. Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque lo que se empieza a verificar acá, lamentablemente, es que un núcleo importante de gente que rodea a masa, más allá de lo que masa pudiera expresar en el futuro, ¿no? Quienes rodean realmente son parte de este entramado tan lamentable, ¿no?, que estamos describiendo. Doctor Toma, muchísimas gracias, y lo esperamos por San Juan. Lo vamos a traer a San Juan, doctor Toma, ¿eh? Bueno, cómo no, con todo gusto, invítenme. Sí, señor. Yo encantado de ir a San Juan. Hay mucho... Es una provincia muy linda, la he recorrido muchas veces, con mi actividad política, y realmente tengo grandes amigos también ahí, así que con todo gusto, cuando ustedes me inviten, voy a estar por ahí. Muchas gracias por el contacto. Muy amable. Muy gentil, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta luego.